Derivado del aumento de crímenes hacia trabajadores del volante de la parte sur del estado, autoridades estatales mantuvieron acercamiento con taxistas de Cozoliacaque. Los ruleteros hablaron de la falta de seguridad, invasión de rutas y el peligro que representan las vetustas unidades de transporte insurgentes ante Santa Clara. Prácticamente se ha estado afectando a los conductores de taxi en robo, asalto, muerte, se ha visto mucho de ese tipo. ¿Y otros temas? También vimos con transporte público, porque estuvieron presentes en el transporte público el delegado de Minatitlán. Vimos la invasión de jurisdicción por parte de Minatitlán hacia Cozoliacaque, en muchas de nuestras colonias y también la irregularidad que causa el transporte Santa Clara o insurgente sur aquí en Cozoliacaque, prácticamente más que nada en el puente. El titular de transporte público en la zona sur de Veracruz, lamentó la falta de seriedad de los taxistas de la congregación Coacotla, quienes brillaron por su ausencia en la citada reunión. Con la finalidad de trabajar en conjunto, buscando una mejora en la seguridad para ellos. Vinieron los elementos del mando único de la Policía Naval, Secretaría de Pública, Delegado de Política Regional y los servidores de transporte público. Fue una lástima que no vinieran a la convocatoria los amigos principales, promotores, no llegaron. Pero afortunadamente llegaron varios de aquí de Cozoliacaque, los cuales se interesa la seguridad. Se acordó trabajar con retenes y operativos continuos, dando a ellos unos puntos específicos por ahí para que podamos trabajar de manera coordinada. Con este acercamiento entre taxistas y autoridades policiacas, se espera que el número de muertes hacia los ruleteros descienda considerablemente. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV